No puedo más mirarte así llorar secando siempre las lágrimas que él te hace brotar sufro al oír de tus palabras que no te quiere y sin embargo tú a él lo amas yo si te quiero te necesito pero al decirlo con tu silencio todo lo callas ¿Por qué? ¿Por qué sufres y lloras? ¿Por él mientras yo lo hago por ti? ¿Por qué? si te sientes tan sola no dejas que yo te haga feliz sufro al oír de tus palabras que no te quiere y sin embargo tú a él lo amas yo si te quiero te necesito pero al decirlo con tu silencio todo lo callas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sufres y lloras? ¿Por él mientras yo lo hago por ti? ¿Por qué? si te sientes tan sola no dejas que yo te haga feliz ¿Por qué? ¿Por qué sufres y lloras? ¿Por él mientras yo lo hago por ti?